Amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar esta pistola de impacto que me llegó a un cuadrante de 3 cuartos de alto torque. En la caja venía la pistola, ¿cierto? La batería viene por aparte. Vamos a ver cómo funciona. Como primera medida, pues la pistola no es pesada, es muy fácil de maniobrar. Vamos a ensayarla con unas pernos de rueda de copa número 33. Fácilmente los quito. También nuevamente lo aflojó. Super recomendada. Ahí está, se la recomendamos. Muy buena pistola. Muy buena marca, excelente para trabajo pesado. Recomendadísima por nosotros y varios mecánicos de acá de Colombia.